Es posible que si estás en Twitter y te mueves en un entorno medianamente literario te hayas enterado de la polémica del Celsius y Orson Scott Card. Tal vez no te mueves en estos círculos y te ha llegado alguna de las noticias que se han hecho al respecto sobre la polémica, la problemática del Celsius y Orson Scott Card. Este vídeo es para ayudarte a entender toda esta situación. ¿Qué es el Celsius? El Festival Celsius 232, también conocido como el Celsius, es un festival internacional de literatura de ciencia ficción, fantasía y terror que se celebra en Avilés desde el 2011. Desde sus inicios ha invitado autores tanto internacionales como nacionales. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Qué ha pasado? La polémica empieza cuando se anuncia la invitación de Orson Scott Card para el Celsius 2020. Card es un escritor muy conocido, multipremiado y con obras tan famosas como El Juego de Ender. Pero también es un activista contra los derechos de la comunidad LGTB en específico, aunque también tiene sus dosis de racismo y misoginia. El Celsius es un festival que ha dado cabida durante varios años a gente del colectivo LGBT+, donde muchos habíamos encontrado un lugar seguro y de reunión con personas afines a nosotres. Traer a alguien como Card, que ha luchado contra el colectivo durante décadas, implica romper ese espacio seguro, arrebatarnos un lugar que para muchos de nosotres ha sido especial. También significa dar espacio, voz, publicidad y un medio de ingresos a alguien que usa todas estas herramientas para luchar contra los derechos básicos de este colectivo. Desde el Celsius pueden decir que no darán voz en ese aspecto, pero nadie puede controlar lo que alguien dice o no en una charla o en alguna de las entrevistas que los periódicos de la zona probablemente le hagan. En distintas redes sociales ha habido rechazo por parte de asociaciones LGTB+, asistentes, invitades y personas a nivel individual. Aparte de dejar de ser un lugar seguro, esta invitación no es solo al autor, es también a sus seguidores ideológicos, algunos de los cuales ya eran asistentes al evento y otros que oponen ir expresamente por ello. Las reacciones han tenido distinto tono y han provocado distintas posiciones. Hay autoras que han cancelado su invitación, algunos asistentes que no van a ir, otros que lo harán de forma combativa. Incluso ha habido gente que ha intentado negociar con los organizadores del Celsius medidas alternativas para poder debatir las obras sin financiar a Card y sus ideas, medidas que se han descartado. Una cosa es disfrutar de una lectura y otra financiar a su autor. Ahora mismo tenemos un montón de herramientas para poder leer y debatir sobre algo sin financiarlo directa o indirectamente. El Celsius, en respuesta a estas críticas, sacó un comunicado que levantó aún más críticas. Por su tono, poco colaborativo, condescendiente y por las comparaciones y justificaciones que dio a su postura. Por ejemplo, comparó el independentismo con la LGBTI-fobia e intentó justificar las ideas de Card por su postura religiosa. Ante las críticas por el comunicado, lo modificaron y sacaron otro en un intento de disculpas que tampoco convenció, ya que más bien fueron justificaciones desde la misma postura. También los organizadores han querido dejar claro que harían lo mismo con otros autores si tuvieran la oportunidad, poniendo de ejemplo a J.K. Rowling y al ya fallecido Lopka. Todo este tema ha creado un gran revuelo y generado numerosas noticias. Os dejamos los enlaces a varias de ellas en la caja de descripción y comentaremos un par junto con nuestra opinión al respecto. Para que veáis la esencia de Card, comienzo con que considera la homosexualidad una enfermedad mental. Además, comparó a Obama con Hitler y dijo que Obama estaba montando una milicia de matones por contratar a gente negra para el cuerpo de policía. También cito algunas frases suyas textualmente. Los homosexuales no deberían ser tratados como ciudadanos en igualdad de condiciones con el resto. Aquellos que entran en los oscuros pasillos de la sociedad homosexual han sufrido abusos de pequeños. Y por último, hay que mantener el sexo entre homosexuales en el código penal para ser usado cuando sea necesario mandar un mensaje claro que aquellos que violan fragantemente las normas sociales de conducta sexual no pueden ser ciudadanos aceptables en esta sociedad. Una curiosa situación es que los organizadores comentaron en una entrevista del país, cito textualmente, La cosa está llegando hasta el impensable extremo de que un grupo de hasta ahora seguidores del festival han propuesto organizar este verano un acto de protesta que consistiría en la quema de libros. Termino cita. Cuando no se ha encontrado convocatoria alguna o anuncio de este acto, con muchos tuits individuales claramente irónicos. Otra de las noticias habla sobre el polémico tema de separar la obra del autor. Card ha dicho barbaridades tales como que las bodas entre homosexuales suponen el fin de la democracia en Estados Unidos. Y aseguró que actuaría para destruir al gobierno que cambiara la ley de matrimonio y acabar con él. Pero todo esto no se queda solo en palabras, porque durante cuatro años de su vida también formó parte de una asociación que lucha para impedir el matrimonio homosexual. Cuando hablamos de separar la obra del autor, nos referimos a la capacidad de poder disfrutar de una obra a pesar de quien la ha creado. Hablamos de saber que alguien problemático puede haber generado un contenido que nos guste, y no negarnos por ello a consumirlo, pero sin ignorar de dónde viene. A leer un libro, ver una película, pero sin que ello aporte nada al autor. Invitar a Card al Celsius y pedir separar la obra del autor son dos hechos irreconciliables, porque en el momento en el que traes al autor al evento, estás dejando de separarlo de su obra. Si yo separo la obra del autor, puedo querer consumirla, hablar de ella, conocer datos y curiosidades, pero no quiero el autor. Tal vez quiero hablar del juego de Ender, conocer detalles de la novela y la película, e incluso hacer un rol en vivo, pero no quiero a Orson Scott Card. El odio hacia otras personas no es una opinión. La LGT-fobia, el machismo o el racismo no son meras opiniones, como les decir cuál es tu color favorito. Son formas de odio y discriminación que van en contra de los derechos humanos. Estas ideas no son respetables, y tenemos derecho y obligación de criticarlas y luchar contra ellas. anonymous 오성이 en contra de los derechos humanos. El Info de la Cifra